Hola amigas, que tal? Bienvenidas nuevamente al canal. En esta ocasión les voy a mostrar como hacer unas maracas con latas, con una lata de refresco. Mi niño está yendo ahorita a unas clases de un programa que se llama educación inicial y van a tener un evento y van a cantar con maracas. Entonces lo que vamos a hacer es primero conseguir una lata ya una vez limpia, lo que vamos a hacer es agregarle, a nosotros nos dijeron que le pusiéramos canicas, pero la verdad se me olvidó conseguirlas y ya son para el rato, entonces lo que voy a hacer es ponerle semillas de frijol. Le ponemos el frijol y también le voy a poner un poco de arroz. ¿Frijol? Arroz para que... ¿Frijol? Sí mi amor, le vamos a poner frijol y arrozito, de esta manera. ¿Frijol? ¿Frijol? Sí mi amor. Una vez... Una vez que ya tenemos nuestra lata con nuestros granos, suena muy bien, lo que vamos a hacer es sellarla. Yo le voy a quitar esta parte a la lata para que... Ahí está. Y bueno, voy a tratar de subir un poco lo que... Esta parte que se sume cuando uno la destapa. Bueno, ya que le agregué los frijoles, saqué lo que es esta tapita, lo que se mueve, lo que se sume cuando abrimos la lata y con un cuchillo traté de hacer lo más que se pudo así mi amor. Traté de hacer... Hice este agujero con un cuchillo así con esta punta, la enterré y fui abriendo. Ahora vamos a utilizar estas varillas de... De... Madera. Pásame la, hijo. Préstame la también. Bueno, esta ya... Ya la corté. Sí, ya está cortada. Y lo que voy a hacer es este... Introducir aquí. De esta forma. Enderezarlo y voy a agregar silicón frío o silicón líquido, como lo llame. Aquí lo que es alrededor. Lo hago con líquido porque siento que... Bueno, al ser líquido va a penetrar un poco aquí por el agujero y va a sellar mucho mejor. Todo alrededor la lata y la varilla de madera. Entonces aquí vamos a dejar que seque, pero mientras esta... Y acordamos las mamás, que se va a forrar de... Es como yurex. Es yurex, pero es de color verde. Entonces a todo alrededor, toda la lata la voy a forrar con este yurex. Entonces empiezo a hacerlo y ya les muestro. Y bueno, amigos, esta es la forma en la que fue quedando o va quedando con el yurex de color. Fui enrollando y en cada vuelta cortaba y volvía. Y ya de aquí los pegué de aquí a acá hasta cubrir esta parte. En esta parte ya casi está seco lo que es el silicón, pero quiero reforzarlo con un cartoncito. Entonces ya marqué en un círculo lo que es esta base. Lo recorto. Voy a hacer el agujero y lo voy a... El agujero lo voy a meter por arriba. De esta forma ya le metí el cartón. Ahora voy a reforzar con el silicón para que quede bien fijo y posteriormente a ir forrando con el yurex verde. Finalmente, así como queda, amigas, queda... Es una manualidad muy sencilla, muy práctica. Este lo estoy dejando así porque ya no sé si las mamás lo vayan a dejar así o también lo vayan a forrar. Entonces lo estoy dejando así y al rato voy a ver cómo lo hagan los demás. Entonces esta es pues la maraca, amigas. Ahí vemos. Tiene un sonido muy... Muy bonito. Y bueno, es todo, amigas, por esta ocasión y nos vemos en el próximo video. Adiós.